Ahora vamos a contar una historia de fantasmas, a ver, que la va a contar una chica. Una experta. Una experta en la materia. Sí, no me la hacen ni bien. Oiga, señora. A ver, mira qué maravilla. Qué maravilla. Así son casi todos los patios de estas casas. A ver, ¿nos puedes contar la historia, por favor? Es la ciudad de los adelantados por todos los comerciantes de todo el mundo. Sí, ¿nos puedes contar la historia? Sí, perdón. Sí, aquí se cuenta la historia. Que esta era la casa de un comerciante muy adinerado, pero un hombre mayor. Entonces había una chica joven que sus padres la obligaron a casarse con este comerciante. Y ella se suicidó en un pozo que había aquí en la casa. Ahí está. Y entonces se cuenta que el fantasma vaga por aquí. Y los trabajadores, actualmente es la oficina de turismo. Y a veces los trabajadores ven ruidos extraños, sombras. Maravilloso, chicas. Maravilloso. Mira qué maravilla. Yo creo... No, ahí está la fuente. Gracias, señora. Sí, precioso. Esto es maravilloso. Aparecen fantasmas de noche. Es divino. Me gusta que ustedes sepan esto. Esta es la laguna fantasma. Hombre, hay que venir de noche para ver los fantasmas, pero como que no me apeteció hoy venir de noche. Maravilloso. A ver. Aquí estoy yo. Precioso. Viendo la... Aquí tenemos una fuente que no fue el pozo donde se mató la chica, ¿no? No, aquí tenemos la... Sí. Precioso. Bueno, chicas, esta noche nos vemos.